En las mesas de billar la entronera de en medio puede llegar a ser la más difícil de todas debido a que no tiene una banda de apoyo y la bola objetivo tiene que entrar completamente en el centro para que se entronere. Este vídeo trata justamente sobre eso, unos consejos sobre cómo entronerar tiros en la entronera del centro. Vamos a comenzar con este vídeo. Como les vuelvo a repetir, los tiros en las entroneras del centro tienen que ser demasiado exactos, tienen que entrar la bola por completo, ya que ninguna banda te ayuda a que entre dicha bola. Hay gente que puede apuntar bien y lo apunta demasiado correcto, pero al momento de realizar el tiro lo realiza demasiado rápido o un poco fuerte y hace que el tiro se desvíe. Lo importante de estos tiros es apuntar y darte toda la calma para realizar tu tiro, ya que si lo realizas demasiado rápido puede que no apuntes a donde quieras. Antes de realizar esta clase de tiros, primero tienes que apuntar con la bola objetivo como si la fueras entronerar directamente, para saber dónde tiene que impactar la bola blanca. Si no haces esto, no vas a poder apuntar de la manera correcta. También no tienes que dar un golpe tan fuerte, como les vuelvo a repetir, en esta clase de tiros la banda no te ayuda. Así que tiene que ser un golpe despacio. Vamos a repasar bien lo que tienen que hacer. Primero tienen que apuntar a dónde tiene que impactar su bola blanca. Apuntan y realizan su tiro. Si hacen todo esto a la perfección, el tiro se va a invocar en la entronera del centro sin ningún problema. Y el golpe tiene que ser un golpe despacio, no tan duro, para que no pierdan la puntería a la que apuntaron. Esta clase de tiros a veces puede darse muy complicado, ya que hay veces que necesitas dar un poco más de fuerza debido a que necesitas un acomode o algo así, pero cuando realizas mucha fuerza, el tiro puede que pegue en la esquina de la entronera, a lo cual no te va a entrar. Lo más recomendable es que realices un tiro despacio, con la fuerza más que necesaria para que entroneres la bola. Y van a ver cómo no van a fallar ningún tiro en la entronera del centro. No importa la distancia en la que esté la bola adjetiva, solamente tienen que apuntar tal y como si fueran a meter la bola adjetiva en la entronera del centro directa, y en ese punto en donde pusieron el alineamiento, tiene que impactar su bola blanca. Van a apuntar, y ya donde tienen el punto fijo, ahí van a golpear. Van a ver cómo esas bolas no van a fallar nunca apuntando de la manera correcta. Como último consejo, y más que indispensable, es que se tomen su calma y sean pacientes en toda clase de tiros en el billar. Recuerden que el billar es un juego de práctica, y no todo les va a salir a la primera. Practicando cualquier clase de tiro, por más difícil que sea, no les va a fallar. Eso ha sido todo genipuleros, un consejo sencillo para esta clase de bolas. Solamente recordemos que tienen que apuntar primero a la bola adjetiva como si la fueran a meter por sí sola, y en ese punto en donde golpean para entronerar la sola, ahí tiene que impactar su bola blanca. Y tiene que ser un golpe ligero para que su tiro salga tal y como lo apuntaron desde un principio. Eso ha sido todo genipuleros, muchas gracias a todos por ver. Suscríbanse y nos vemos en el billar.